Necesitamos hablar de la infidelidad. Esta noche, 23 horas. ¿Qué te pasa con ella? No sé. ¿Quién fue? Calmate, Marcos, así no puedo. Y yo te voy a contar... Decime quién fue. Este juzgado se está viniendo abajo. Y me voy a encargar de que se le caigan encima a las personas indicadas. ¡Eh! ¿Qué? ¡No! 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 Mirá vos, no temblás. Sí, temblás. Pues se te está moviendo el piso. Parzante. ¡No! ¡No te voy a mostrar! ¡Que tenganlo ahí! ¡Que tenganlo ahí! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, viejo! ¡Marcos! Esta noche, 23 horas. En el 13.